Llegando a conocer Prepárate para la batalla Selecciona a duelo Solo unidos encontraremos la fuerza ¿Viste el informe de El Cairo? Una persona enmascarada imparte justicia por cuenta propia Bueno, esperemos que resuelvan su propio ¿Estás bien? Cinco, cuatro, tres, dos, uno El objetivo se desbloqueará en 30 segundos Hola 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 ¿Viste para atacar? S1 DS-1 Mueve esta barricada Ahí No hay cosas a prueba Soy fuerte y caliente ¡Súper cargada y en llama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soldado 76! ¡Listo para servir! ¡Como ante el levante de revolución! ¡Tenemos de retras? ¡Se miranda! ¡Soy fuerte y valiente! Cada vez primero se le circunió. ¡Tengo debtor! ¡Duele suplito! ¡Listo para llevarnos el lobacete! ¡Hacia adelante! ¡Te derroté! 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 ¡Fuera! ¡No dejaremos que tomen la delantera! ¡Ja, ja! ¡Estoy en piel del maestro! ¡Nunca descansaré! ¡Acabemos con esto! ¡Esto termina ahora! ¡Esto termina ahora! ¡Escore el desconocido! ¡Va a la policía! ¡Tenla descansaré! ¡Enfrenta a tu vecino! ¡Soy fuerte y valiente! ¡Fuera! ¡Los hijos de las C- ¡Quédense con el robot! ¡Ya casi llegamos! ¡Victoria! ¡Nunca en gacados! ¡Fuera! ¡Esto termina ahora! ¡Gracias por ver el video!